Ahora vamos a hacer un repaso ahora por los principales diarios de prensa económica extranjeros. Comenzamos con Wall Street que trae a su primera página que Dinamarca el primer país de la Unión Europea que entra directamente en recesión. Sí, ayer ya se conocieron los datos definitivos y efectivamente Dinamarca es el primer país de la Unión Europea que entra en recesión. Así titula el Wall Street Journal que dice que los miedos a la recesión se profundizan y Dinamarca es el primero en caer porque registró crecimiento negativo en el cuarto trimestre del menos 0,2% y en el primer trimestre de 2008 menos 0,6%. Además el Wall Street Journal dice que los economistas creen que Italia, España, Portugal e Irlanda podrían ser los siguientes en entrar en riesgo de recesión. Y por su parte el Farhan Saltense en portada nos trae una noticia más política pero también con consecuencias económicas y dice que se han producido arrestos adicionales que crean tensiones en Turquía. Ayer dos generales retirados de la Armada fueron arrestados junto con 24 personas que están siendo investigados por una posible complot para derrocar al gobierno turco, algo que está paralizado.